esperando novedades, dicen que va a hablar el presidente, en un ratito, no voy a decir la hora, así la gente se queda, el gancho, si digo la hora, en un ratito, buen día, buen día presidente, como andas, hola, buen día, Willy, hola, Willy, ¿cómo estás? ¿sabes qué? El profe Huerta de Soto me mandó un libro asintografiado, estaba re contento con ese tema, Huerta de Soto, todavía no hiciste ningún comentario del libro que te mandamos de Somos Nosotros, el libro de Somos Nosotros, sí, lo tengo pendiente, tenés que tener ahí, sí, 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 pero bueno, habla de que parte del problema somos nosotros, somos nosotros, somos nosotros, Dígame, vos que sos historiador económico, Willy, no, de Pablo es el gran historiador, sí, sí, bueno, tenés mucha cercanía de Pablo, ¿cuándo se jodió la Argentina? ¡Qué buena pregunta! Esa pregunta me la hizo, ¿sabes qué me la hizo? Me la hizo en su momento, el chico en La Nación Más, me la hizo Pancho Oliveira, Pancho Oliveira, un capo, un capo, un capo, esa tenés que preguntársela a Pañi, que es historiador. Claro, igual no es muy difícil identificar, ¿no? ¿Cómo me pasaste la pelota? Es verdad, Carlitos, me pregunta si alguna vez no estuvo jodida la Argentina. Pero yo creo que, mirá, yo creo que algo pasó, algo pasó, algo pasó a principio de siglo, porque vos pensás que la Argentina tenía un acuerdo histórico con, bueno, con lo que era Gran Bretaña, Occidente, y algo pasó en la década del 20, que no fuimos para otro lado, ¿no? Algo pasó ahí. Y dicen que eso tiene que ver con que las familias, digamos, patricias, que habían recibido la tierra en la Argentina, cuando empezó a venir la inmigración europea, no les gustaron todas esas ideas que venían los anarquistas, la reforma agraria, y entonces es como que hubo una especie de rechazo a la extranjerización, ¿no? Claro. Y ahí la Argentina se puso como muy nacionalista. Estaban discutiendo que era la nacional, además. Y yo digo, claro, ¿por qué el partido militar se alejó tanto de Estados Unidos? Claro, ¿no? Y hay quienes creen que es por él. Y se puso conservador nacionalista. Claro, ¿no? Eso hay una teoría ahí. Y sobramos de frente. Hay que leer el libro de María Sáenz Quesada, ¿eh? En 1943, el fin de la Argentina liberal. Pero eso, eso, está bien, pero eso había empezado. Así que, presidente, yo creo que algo pasó en esa época. ¿Está bien? ¿Te contestó bien, Javier? Sí, sí, es una opción. Lo hablábamos cuando estábamos en la facultad, Javier. Nosotros nos conocemos de la facultad. Javier siempre discute si el origen, el problema fue Irigoyen, fueron los militares en el 30, o fue Perón, o fueron los tres al mismo tiempo. Es previo, es previo el problema. El problema es previo. Bueno, hoy creo que es un aniversario para los radichetongos, que es el aniversario de la Revolución del Parque. Sí, señor. Cuando eran radicales, de verdad. Cuando eran... Radicales, radicales. Cuando eran liberales. No, radicales de agarrar las armas, digamos. Ah, sí, sí, sí. Ese es el origen. Se cagaron a ti, básicamente. Porque después se hacen, ¡oh, los pacíficos! Leandro de Nealén. Sí. Claro, sí, totalmente. Bueno, digamos, o sea, es un gusto hacer historia con vos, Willy. Qué lindo, qué linda charla. Paró un viernes, ¿no? Lo que sí, lo que me llamó la atención, presidente. Como las desnudó Janina Latorre. ¡Oh! Todo ve, todo ve. No se pierde una, ¿eh? Javier dice eso. Como las desnudó. ¿A quién? No, digo, Maite. Sí, hizo lo mismo que hice yo sacando la ley ómnibus. ¿Qué tiene que ver? Expuse a los traidores. Y bueno, lo mismo hizo Janina Latorre. Expuso a las cucas. ¿Pero de qué lado? No, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo fue la cosa? Que explique acá la protagonista. Presidente, ¿de qué lado se puso usted? ¿Del lado de Janina o del lado de Maite? Por supuesto que Janina Latorre. Pero Maite no es cara, no diga esas cosas. Maite lo recono. Bueno, sí, es como Emilio Mongeau, digamos, o sea. También cobró Emilio. ¿Qué tiene que ver Emilio Mongeau con Maite? Sí, flexible, dice usted. Sí, gente flexible. Con todo lo que trabajaron para apoyar la ley. El horno no está para... Mire la Maite que tiene una... A ver. No, no, presidente. No, no, no tire la cuerda aún, porque está medio que se va a prender fuego. Está para quemar las naves. Ojo, no deja la bomba y... No importa, en un mes te vas y a nosotros no da visualizaciones, así que... Sí. Ahora, ¿cómo está con el Twitter, presidente? A full no se pierde una, ¿eh? Sí, a ver qué... ¿Quieren ver lo último que likeé? Sí, a ver qué fue lo último que likeé. Claro, es muy likeador, además. Me contaron que siente que Lali se rindió. Siente eso, mi ley. Me contaron que Lali pidió la escupidera, ¿no? Que ayer llamó el representante, antes de la carta incluso. Sí, qué sé yo. Para mí hay que avanzar, ¿no? Ya es momento de ocuparse de lo importante. Lo invitó al recital, Lali, incluso. Sí, no. Un sopaño frío, dijo. ¿Sabés lo que likeé? ¿Qué? Estoy de acuerdo con Lali. ¿Qué Lali? La licuación de pasivos del BCRA. Ah, mirá. Mirá, sí. Pues sí, no suelda. No, no suelda. Ojo, Presi, que detrás de esa licuación estamos nosotros también. Sí. Igual no es un poco infantil. La licuadora no se negocia. No se negocia. No, no, licúe. Con eso licúe. Con eso licúe. No, bueno, no. No, claro. Dale, 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 con el shock. Dale. Ah, pero Carlitos. Dale, vamos. Ah, bueno. No se puede, Carlitos. No, no se puede. Pero él decía shock, tiene razón. No, bueno, bueno. Vamos, vamos, vamos. Perdón, Maite, perdón, Maite, que le interrumpí. Pero no, pero si Carlitos lo que decía es que faltaban fideos y faltaba tuco. No se podía. Bueno. Apareció. Ah, cuando lo decía. No, pero vos estabas, no, no tenés plan. Bueno, ahí está. Marcábamos a muerte, Carlitos. ¿Qué fue de las carpetas esas que tenía que dijo que si no va a ser? Las tiene Fantino. ¿Hace la mano? Sí. Ah, el plan. Si no hizo como papillón, las tiene. Ah, las tiene. Voy a largo el plan. Eh, bueno. Además, podría haber llevado un PDF. Ah, bueno. Decíselo a Sturzenegger, era largo el plan. ¿Y la ley de base qué era? Tiene razón. ¿Cuánto la leyeron? ¿Y cómo quedó, pobrecita, la ley? Dejame de joder. No, joder. Claro. Es la ley Zulki ahora, ¿no? Si Fantino no lo quemó en un asado, está el plan. Está el plan. Yo lo borré de la nube porque hay que borrar. Ya aprendió, eso ya aprendió. Guarda cuidado que después aparece el lado. Usted, Carlos, se puso a llorar. ¿Se acuerda? A ver, qué momento. Quería. Por supuesto. Y sí. Está confundido. Fue terrible. ¿Cómo no voy a llorar? No, no. Si se va Maite del país, ¿cómo no voy a llorar? Se van los pibos. Júgase. Mientras nosotros boludeamos en Berretalandia, ¿qué pasa? Por cantarla justa, Carlito. Se nos va. Por cantarla justa. Ah, bueno, pero no llores, Carlito. Es por subir. A ver, claro. ¿Ya contaste, Maite, qué vas a hacer o no todavía? Sí. Ah, no sé, sí, creo que sí, sí. Te vas a laburar. Te voy a laburar, a trabajar. Claro. Para una visa de trabajo. Por el progreso de ella. Nuevas experiencias. Ah, madre. Nuevas oportunidades. Nuevas aventuras. Mirá cómo lo pones. Te va a extrañar, Carlos. Te da cuenta. No, me imaginé que, mirá. Se nos va. Se van los pibes. Se van los pibes, joven. Se van los pibes, claro. ¿Qué edad tenemos, Maite? 32. Claro. Es el futuro, además. Bueno, chicos, pero tampoco es una fuga de cerebro, joven. No te tires abajo, no te tires abajo. ¿Qué te pasa con Maite, digo, como columnista, como periodista, como...? ¿Quién va a generar quilombos acá? ¿Quién se va a pelear con él? Ese es el problema. Ese es el tema. No, igual acá voy a seguir saliendo. Sí, sí, sí. Va a salir desde allá. Pero no es lo mío. No, va a estar mejor. Va a ser, va a ser, va a ser, sin filtro. No, tendríamos que ir todos. No, Maite sin tributar acá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué no nos va? Pero... En un momento, ¿te acordás que decían Rivadavia Miami? Ah, epa, esa no la escuché. Pero claro. Yo no estaba... No la escuché. Sí, sí. No la escuché acá. Sí, no. ¡Eh! Pero eso, eso, pero Carlitos, eso es un mercado extraordinario. Ese mercado hay que ir explotando. Todos, si quieren volver para allá, empiezo a armar aquí y todo. Andá comprando los micrófonos vos. Sí, yo preparo. Si la tecnología, la tecnología es lo más barato. Una mesa y cuatro micrófonos. Me gustan, ¿eh? Me gustan. Nos vamos con Nelson, nos vamos con Babi. Vamos, vamos. Además, ¿cómo que sigan las cosas así? Va a estar más barato vivir en Miami que en Villacrés. Allá hay unos colores, además, Carlos, terribles. Las playas. Hay variedad. Hay variedad. De tonalidad. Llega todo. Está Messi. No sé si ayer lo vieron a Messi jugando contra New York. Sí, número uno. Qué bien, Leo. Qué lindo. Muchas gracias. ¿No nos podés invitar un partidito para conocer? Cuando usted quiera. Qué lindo se viene. Lo hacen a ver a Messi. Sí, yo fui, la otra vez fui, y justo Leo estaba lesionado. Además ahí. No estaba lesionado. Era como, pero lo vi ahí. Estaba en el banco. Claro. Quisiera ir a Miami. No, pero además hay un nuevo acuerdo con una marca, una importante bodega argentina que va a poner ahí, que va a poner barras en todos los estadios. Mira. Exactamente. Vamos a tener vino argentino. Está la barra ya que anda fumando porro, tomando vino. Muy gracioso. En Miami. En Miami. A la barra, te juro por Dios. Guarda que. Me sorprendió. La policía no creo. No, pero cantaban. Estamos argentinizando el mundo. Sí, estás argentinizando todo, Leo. Y estaba Nevaluna y Camilo mirándote, los montaners siempre van. Qué lindo, ¿eh? Si logro que los yanquis se enganchen con el fútbol. Ya, sí, date vos. Pero recién José Gabriel Carvajal dijo que no ibas a jugar para la Argentina en la Copa ahí en el... Ahí me estoy guardando. En la Copa América. No, la Copa América sí. Sí, la Copa América sí. Y que no va a poder jugar por el asunto de Miami. Ahora en el... Exactamente. A ver, se me agarra... No, no, no. Me agarra Antonella y me... No, por Dios, que esté en la Copa América. Que no te van a dejar. Pido, Leo. Che, Willy. Sí, querido. Estaba leyendo qué buena columna como todos los viernes de nuestro amigo Marcelo Bonini. Yo la leo siempre con Anto. Imperdible. Ah, ¿sí? No me lo imagino. Leyendo clarín. Ey, pará, puede ser, ¿eh? Ojo con Leo porque mira todo salido. A la nueve de la mañana. Todo salido. Vos también, también. Messi escucha a Andy con el soft, escucha a Urbano. Sí, a Ibai. Lo veo más con Ibai. Claro, no. No, no, pero cada tanto me entero de los puteríos. Lo demás, eh. Me gustan los softs, claro. Bueno, qué orgullo para Bonini. Como es que está saliendo la remera, ¿no? ¿Está pará que cuando nosotros no queríamos poner? No, remera de... Me parece que los que marcaron tendencias fueron la remera. Bueno, Bonini dice, sale todo por decreto. Se elimina la regulación de las obras sociales. Bombazo contra la CGT. Está muy bien. Hay que regular. Y bueno, reapareció Sturzenegger. Dicen con... Efectivamente. Va a haber muchos decretos, exactamente. Y dice Bonini, las cosas están horribles entre Axel y Máximo. El odio está haciendo estragos. El jefe de la cámpora repite, este enano me va a cagar. Ah, mirá. Ah, sí. Qué fuerte, Marcelo. Ah, sí. Qué fuerte, Marcelo. Así te dijeron. Es lo que se dice en los pasillos del Instituto Patria. Lo que pasa es que... Clarín, de hoy, leanlo. Lo que pasa es que, ojo que Kicillof puede llegar a tener problemas para pagar los sueldos, ¿no? Sí. O sea, hay un tema fiscal complicado en la provincia. Es como que Máximo y Cristina Kirchner en algún punto dice, y bueno, que el peluca se lo lleve puesto, este enano marxista. Se guarda, ¿eh? Claro. ¿Cómo enano marxista? ¿Está confirmado eso que le dicen enano, así, en la intimidad a los políticos? Sí. Yo nunca lo escuché, por ejemplo. No, yo tampoco. No, pero por ahí yo debo tener mala información. El petiso. El petiso. Sí, sí. Por la duda. Pero es muy fuerte, Marcelo. Qué bueno que son los off de Marcelo. El textual es terrible. Hay una que es la que le dijo Federico Sturzenegger a Milei, está todo listo para que salga como chorizo la semana próxima. Ah, mirá. Lo decreto. Lo decreto. Claro. No, meten palabras extravagantes. Sí, sí, sí. Se lo vio Sturzenegger esta semana a la Casa de Gobierno y entró con una tostada en la mano. Nadie, hay como un misterio. ¿En serio? ¿En serio? Fíjate la foto que subió una colega. Con una tostada. El tipo está parado en el patio de las palmeras con una tostada con queso y mermelada. O sea, estuviera en su casa. Claro, y vos decís, ¿cómo entró a la Casa de Gobierno con una tostada en la mano? Raro. Bueno, se volvió al bar, qué sé yo. Está bien, la gente desayuna también, son. Pero eran las 3 de la tarde. Y bueno, no habría almorzado, Lucas, ¿no te pasa? A veces te salteas la, claro, la almohada. Es lo que vamos a terminar comiendo nosotros. Tostada. Una tostada por día. Ni queso y mermelada. Queso y mermelada depende. Y después Maximiliano Pujaro, el gobernador de la provincia de Santa Fe, dijo, lo que opina a mi ley a mí me chupa un huevo. ¡No! Ajá. Ah, tranco. Terrible, terrible. Bueno, los gobernadores, ¿viste? Los gobernadores son gobernadores. Eso textual, Willy, vos que sos así periodista de la gráfica, ¿de dónde lo saca Marcelo? Bueno, por supuesto, está totalmente chequeado, por supuesto. No, obviamente. Eso fue lo que es más, además, ¿lo puedo poner entre comillas? Sí, sí, ponelo entre comillas. ¡Tremendo! Exactamente. La parte, lo llamativo y lo interesante de lo que logra Marcelo es que no dice, un gobernador dijo, no, 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 con nombre y aprecio, por supuesto. Que no hay mucha diferencia, que diga, Maxi Pujaro dijo... ¿Vos sabés lo que vale para Maxi Pujaro? Estar mencionado en el programa de Bonelli. ¡Llegó! Si te nombra Bonelli, nos duela. Estamos subiendo el precio. Marcelo, ¿te pasa? Porque en los programas de espectáculos muchas veces cuando contamos algo nos desmienten al toque. Después a los meses ves la foto de la pareja juntos y qué sé yo. ¿A vos te pasa que te desmienta? No. ¿Lo llegás a desmentir a Bonelli? Al contrario. Pobrecito. El tweet es sutil. Ah, claro. Porque yo, Maxi Pujaro me dijo, no solamente que me chupo un huevo, sino que se puede ir bien a la red. ¡No! ¡Pará! Eso no lo puso. Es tremendo el nivel de off que maneja. Y bueno, es que va administrando. No, obviamente. Es la crudeza de la política hecha columna. La tiene novia. Che, ¿y cuándo se levanta el cepo? Ah, mirá. Es una buena pregunta. Quiere invertir, ¿no? ¿Cuándo se dolariza? Según los que estuvo hablando Caputo con Bausilli, está licuando ahorro a los pavotes. Es horrible, es horrible. En abril... Abril, abril. Abril parece que habría un principio. En abril levantan el cepo, pero abril es el mes que viene. Ah, el otro. No, el otro. No, en febrero. Bueno, no falta nada. El otro sería. Entre abril y junio tengo. Bueno, pero es pronto, ¿no? Es pronto igual. La mejor noticia económica de estos días es que el dólar ha bajado, ¿no? Y está bajando. Por eso. Es que hay gente vendiendo dólares. Hay gente vendiendo dólares. Y ahí también, y ahí sí, hay varias novedades en ese sentido. Siempre es mejor, ¿no? Claro. Si todo toca puto dijo, ya está. Sí, sí. Abrimos y que se vaya a todas las... No, 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 no. No, no, no. El dualismo en el gobierno de Macri lo llevó puesto, dijo. Sí, sí, sí. Claro, hay que hacerlo rápido. Ahora, ¿qué pensará Kicillof, no? De que digan estas cosas, de digo... Está complicado, Kicillof. Este enano me va a cagar. Según Bonelli, dice Máximo Kirchner, la verdad es horrible que se lleven así. Hay un ataque artero hacia los petizos. Lali Espósito, yo. Ah, ¿verdad? Hay un ataque que está coordinado desde las fuerzas del cielo hacia las personas de baja estatura. Nos quieren estigmatizar. Mirá. Bueno, mi ley tampoco. Bueno, por eso. Claro. Pero... Digamos todo. Como bien dice Maite, digamos todo. No, pará, no me metas a mí que después me... Digamos todo. Bueno, pero no todos los petizos. Yo quisiera saber si esos zapatos que usa, que me dijeron que son de plataforma y más grande, representan lo que es su pie. No, 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 no. Es muy grave. Lo está denunciando. No es precisamente un pie grande. Está diciendo que se pone zapatos más grande que su pie. Dice que tiene pie chiquito. Bueno. ¿Y eso qué significa? Bueno. No sé. Es lo que dicen. Yo también me baso en dichos. ¿Usted? A que él se la pasa likeando comentarios insultantes hacia figuras de nuestro espectáculo como María Becerra, como Lali Espósito. Bueno. Ah, usted defiende a María Becerra y a Lali Espósito. Por supuesto. Igual tampoco se quieran apropiar de Lali. Claro, claro. Lali no es... De María Becerra. No es de ustedes, Lali. Ustedes hagan la suya. La gente de La Matanza merece tener un show de Lali Espósito. Bueno. ¿Y quién lo paga? Vos. Con la tuya. Perfecto. Alguno. Perfecto. Alguno la va a tener que poner. Pero ojo, gobernador, que así como no le mandan plata a la provincia, después la provincia no le manda a los municipios. Sí. Es cierto que está diciendo Willy. Abrabo el tema en la provincia de Buenos Aires. Lo que sabemos por parte de Cristina Kirchner es dijo, bueno, está bien, un muñeco menos. ¿Eh? Sí. Por sí, hijo. Porque ella, viste, fue... A todo el que sube lo termina quemando. Pasó con Mamado Vudú, pasó con Alberto Fernández, con Massa. Ese se quemó solo también, ¿no? O sea, ayudó un poquito. Voltea a todos los muñecos que le tiene. Sí, bueno, sí. Qué edad es. Y ahora se va a ocupar del cordobés. ¿Cómo se llama el pituquito? Se llora. Qué cuadrazo. No, el pituquito, porque él dice... Él ya había dicho los pituquitos. Claro. Con todo, le aviso al gobernador de Córdoba, Cristina... Que le gustan los aviones privados también, ¿no? Otro... Sanitario, sanitario, sanitario. Otro vicio. Lo que pasa es que, bueno, en el episodio del aliexpósito no hay que perder de vista que la víctima es Yarjora, ¿no? El aliexpósito, digamos. No, me parece, ¿no? Porque el lío. No, digo, y porque el ataque es a Córdoba. Sí. Ah, para ese mal. No, lo bueno del aliexpósito es que descubrimos que gobernadores e intendentes son jequeárabes. Sí, claro. Se manejan como si fueran reyes, te pagan recitales millonarios, ¿no? Y así. Ah, es lindo para la batalla cultural. Solo nuevo Amalita Fortabá. Sí. Antes estaba Amalita Fortabá, ahora están los gobernadores. El problema es que lo paga la gente, Marcelo. No, no lo paga. La gente no creo que esté de acuerdo. De la suya. Obvio. ¿Cómo les gusta la cultura privada y privar a la gente de los espectáculos? No, no. Se nota mucho. No, no. Se nota mucho. No, no. El tema es que hay prioridades. La transparencia. De hecho, ayer, en realidad. La transparencia. En este contexto. Cuando salió el gobernador, no, yo por lo menos no lo sabía que para todos los, por ejemplo, todas las obras de teatro, él decía que Carlos Paz se convirtió en plaza teatral pues están todos exentos del impuesto. ¿Qué te parece obvio? Entonces, bueno, obvio, es un negoción. En Córdoba, por supuesto, que es más fácil llevar obras de teatro. Tienen que agradecer los porteños subsidiados, que muchos se han hecho millonarios por venir a Córdoba. A gobernador. Y después se hacen los desagradecidos. Hay que confundir subsidios con exenciones impositivas. Pero además, pará, me quedé pensando en lo que decía Maite. Yo no sé si todas, pero ¿cuál es el negocio de una obra de teatro de alguien que más o menos tiene un manejo? Ir a pedir publicidad al Estado, que te pongan publicidad a gremios y con eso vos cubrir los costos básicos. Después todas las entradas son ganancias. Adiós la clave, Luca. Pero es típico, lo hacen muchos. Te llaman los barrios nuevos de la vía y te llenan el teatro. Claro. Entonces vos decís, bueno. No, y a eso suman. En realidad tienen mucha publicidad privada. Sí, claro. Sí, también. Y además acuerdos con sindicatos para... Pero pará, la privada está perfecta. El tema que vos vas a hablar de teatro, le parece municipio o la provincia, no sé, de la... No, no. Y te aparece una combi de gastronómico que te llena el teatro, ¿no? De la nada. En tu caso, no, no. Qué raro. Qué raro. No, no, no. Esto lo decimos, Luca. No, no, no. Obviamente, obviamente. No sé. Después que no se quejen, porque la verdad, como muchas cosas viven de letra. Y bueno, es así. Es así. Dios mío. Bueno, saludamos a... Nos podríamos armar una obrita de teatro acá. Me encantaría. Y lo que estuvimos... Y bueno, es un artista. Ya acá posteamos a todos. Dale, Tarico. Armate algo, Tarico. Algo está faltando el señor. Arma algo, sí. Salud ahí, Maravis. Que nos hume, que nos hume. Claro. Saludamos a Carlos Paqui. Y bueno, me parece que es imprescindible. Willy, que te dio la clave, Lucas. Y qué te parece. Bueno, ¿cómo le va, Carlos? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Carlos. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Muy bien. Te está extrañándote, extrañándote, por supuesto. ¿Cuándo vuelve, Carlos? Ya dijimos, en marzo. Se le punto todos los días, pero quiero saber. En marzo, en marzo. ¿Marzo? Falta, falta. Lo bueno es generar la expectativa. Ah, perfecto. Que todo el mundo esté preguntando. Usted vuelve con la sesión del Congreso, digamos. Exactamente. Arranca con la institucionalidad. Lo que va a ser ese primero de más. Lo que vuelve somos nosotros a Rivadavia, el domingo. ¡Va! Sí, señor. El domingo a las 5 de la tarde, la previa de Somos Nosotros con toda la banda. Bien metido, Chico. Bueno, y yo ni también. Claro, yo el lunes a las 21 horas, tal vez un ratito antes. Un poquito antes. Me gustó la promo. Muy bien, muy bien. Ahí estaremos. Está muy buena. Estamos armando algo lindo que va a sorprender. Me gusta. Pero va a estar bueno a las 21. Muy bien, muy bien. Un abrazo al amigo Martelo, desde Chile, que nos escucha. Dice, mi último día de vacaciones y te estoy viendo, Carlos, con esa remera tan linda que tenés en el paso. Sí, sí, sí. Un esponso. Sí, bueno, bueno. Auspicia aquí. Sí, bueno. Un deporte, sí. Un billetulio. Nos está escuchando también Carlos Melconian. ¡Ah! ¡Ah! Besitos, Carlos. Un abrazo, Carlos. Un beso a Carlos. Le mandamos un saludo. Al original. Un saludo. Dice, Carlos, ¿seguís en el Teatro Contarico? Sí. Claro. Este fin de semana en el Politeama seguimos. Capaz que viene en Melconian. Bueno, que vaya. Si quiero... Hay que... Qué buena serie, ¿no? Que pague en la entrada, ¿no? Si lo quiero ir a ver a... Plateanet.com. Plateanet.com. Estaba roñando, ¿no, Melconian? No. No, no te pareció. No, no te pareció. ¿Sabés qué lindo sería un cruce de los médicos? Sí. Ay, sí. Medico versus médico. Sí. Bueno. Ahí sí, tenés que explicar. Sí, ahí está. El turco Lotuf también nos está escuchando. ¡Oh, oh, oh, oh! Grandes ganas. Personales. Se apuntan todos. Grandes herramientas. Qué banda, ¿qué te escuchas? Qué linda banda. Una banda. ¡Oh, oh, oh! Qué banda, ¿eh? Estás por nombrar a alguien del penal de Batán, ¿no? Sí. El beso a la gente de Batán que nos sigue en la baña. Sí, falta eso. Al pabellón 4. Nicanor dice, buenos días, gente linda. Un saludo a la barra del cortito también. Vámonos. Sí. Buenos días, gente linda. Siempre aguantando desde el sur. Un gran placer compartir con ustedes estos maravillosos pases. Abrazos para todos. Buen fin de las Mabeles Uruguayas. Muy bien. Mirá. Dice, Carlos, estamos preocupadas. ¿Sabés algo del oyente ese Ricardo, el del hotel alojamiento, que siempre escribía los miércoles en el pase? Sí, yo me acuerdo. ¿Le habrá pasado algo grave? Escribía desde el hotel. Sí. Sí. ¿Y no escribió más? Y bueno, no. Y se ve que un día la tenía que poner. Buen plato. Sí. Daniel Caro dice, saludos para Maite. Las vamos a extrañar. Mirá qué grande. El amigo Marcelo Colón dice, hola, Carlos, va un azafado para... Uy, para el pase. Sí, sí, vamos, vamos. Hace falta. Ayer en la tele estuviste un poco azafado. Es viernes. Me gusta la palabra azafado. Azafado, sí, sí. Muy bueno. Ahora se dice basado. Basado, claro. Basado también. Pochi dice, querido, yo la única Lali que quiero es Lalibertadores 2024. Saludos de resistencia. Sí. Por favor. Dice Rodolfo de Santa Elena, Entre Ríos. Saludos para todos. Rubén Polita también nos manda saludos. Ana Laura Watson también. Qué genio que sos, Carlos. Te escucho siempre. Darío Lopreite también se suma. Un abrazo grande, Darío. Qué banda de delincuentes. Terrível. Están en libertad. Tiene toda gente con prontuario. Tiene toda gente sin antecedentes. Bueno, bueno, bueno. Gabriel Sindoni también nos manda saludos. Margarita, María Diz, Luce Bayos. Ajá. Dice, resulta que la empleada doméstica pidió aumento de sueldo. Bueno. La esposa estaba muy molesta por esto. Decidió hablar con ella sobre el aumento. No quería largar un mango. Sí. La patrona. La caña era. Le pregunto, ahora María, ¿por qué crees que te paguen más? Bueno, señora, hay tres razones por las que quiero que me paguen más, que me aumente el sueldo. Lo primero es que plancho mejor que usted. Ajá. ¿Y quién dijo que planchaba mejor que yo? Y su esposo, él lo dice. Opa. ¿Ah, sí? La segunda razón es que soy mejor cocinera que usted. Ah, tontería. ¿Quién va a ser mejor cocinera que yo? Ojo, cuidado. Su esposo. Su esposo lo dice. Claro, sí. Y la tercera razón es que soy mejor que usted en la cama. Oh, oh, oh. La esposa, realmente hirviendo, y ahora con los dientes apretados, pregunta, ¿y mi marido también dijo eso? No, señora, lo dijo el jardinero. Ah, entonces, ¿cuánto querés, mi amor? ¡Ah, ja, 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 ja!